Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén muy bien Y bueno, feliz comienzo de semana, un lunes, algo complicadito y de mucha pereza Está temprano, son las 8 y 40 de la mañana y bueno El día de ayer subí un pack opening en el PC Que tuve algo, va, va, medio, medio de suerte, ¿cierto? Eh, habían sores de 50 mil monedas y pues acá en el Playstation 4 Aún están, eh, se vencen como creo que dentro de 3 horas, algo así Venga, vamos a silenciar esta vuelta por acá Que no empiecen a joderme en la vida Y bueno, eh, acá están todavía en el PC Eh, si se perdió en el pack opening de ayer pues Eh, pueden ir a verlo para si se tuvo algo de suerte Pues comparado a lo que estamos enseñados pues Es buena suertecita Eh, saben que FIFA ya está llegando más o menos a su final Que ya, no sé, gastarle monedas o cosas así Es más bien, no sé, pues estoy hablando en pack openings O sea, abriendo sobres Eh, pues gastar moneditas comprando jugadores Siempre será válido en cualquier momento Pero, en sobres la verdad ya me parece más bien como un poco de estupidez Pero igual saben que es una serie la que tengo en el canal Así que igual vamos a abrir los 3 sobres que hay acá en el Playstation 4 Espero lo disfruten, esperemos que nos salga algo bueno Y bueno, va el primer sobresongo Let's go chiquillo Dame algo por favor Y eh, la idea es que nos dé algo también acá Pues obviamente, eh, se tuvo suerte en PC ¿Por qué no se puede tener suerte acá? O sea, no Crush Me sale el cabrón de Crush A Vidal Leemos Eh, Alex Alexandrini Eh, Traure Eh, Rakitic Crush Eh, Crush No sé en cuánto estará Eh, no sé qué tan bueno es Tampoco Nunca lo he probado No tengo ni idea Crush 7000 monedas Eh, no es mucho que digamos Pero bueno No, no libra del sobre Eh, puede servir para meterlo a la plantilla también Así que por ese lado Eh, no hay ningún problema Acá estos otros loquiños Pues de John Esto sí, por eso la verdad Vamos a descartarlos Venta rápida Y bueno, ¿qué me cuentan? Ah Como así Pero si ven, parce Como, como, como Como jode este y es, parce Y es en todo Menos, está disponible Más tarde, cabrones ¿Qué me cuentan los loquiños? Bueno, eh, creo que algunos saben ya Que tengo también Que hace un tiempo Cuando, eh, me llegó el Playstation 4 Eh, creé cuentas de, de Twitch TV Que es donde uno hace streaming Y pues la verdad Quiero empezar a darle uso a esa cuenta Eh, así que si quieren ir a seguirme en allá Eh, la idea es hacer casi que todos los días Streaming ahí en Twitch Eh, podría ser a esta hora ¡Oh! Que bien, parce Andrés Fernández Eh, tenemos a Javi Martínez Tenemos a... Eh, es el... La Ese Tenemos a Sao Tenemos a Gómez Tenemos a Dicanes Un portero, parce Esto es de la MLS No Eh, Liga Rusa Pea Eh, tenemos a Gómez Eh, claro que sea arquero No creo que valga Mucho, 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 mucho La verdad no creo Dican Se llama Dican Así que vamos a mandar esto al club Y... Vamos a... Aceptar Vamos a vender esto... Mmm... Vamos a poner... Eh... En lista de transferibles Ah, pues vamos a vender esto, parce Así rápido Creo que No, venga Este loco cuánto vale Vamos a mirar Eh, comprar precio Así que los loquillos que quieran Eh, ver los streamings Bueno, parce Este loco es... Es para... Está para el... El Barcelona Acá está en otro equipo No sé si vale más Este o vale más El que tengo en este... Eh, o el que me salió No tengo ni idea, pero... No sé Vamos a ponerlo en venta Igual lo tengo repetido Bueno, entonces Como les decía Así que si los loquillos Me quieren seguir también en Twitch Eh, pues acá en la descripción está O pues simplemente Sí, ahí está el link Ustedes le dan click Y van directo al canal de Twitch En este momento somos 81 loquiños Espero que crezca la familia Y poder compartir ahí en Twitch Eh, tengo ganas de jugar modos Historia de videojuegos Ahí darle derecho a una o una hora y media Eh, al día Estaría bien Podría ser en estas horas de la mañana Es muy temprano O podría ser en la noche Habría que mirar O diferentes horas del día Podríamos hacer un día por la mañana Un día, medio día Y otro día, eh, por la noche Pero la idea es darle Darle también a Twitch Que me parece bien Me parece una buena idea Eh, Twitch Eh, de vez en cuando no Es bueno como para Para subir modos Historias También por ejemplo Para jugar FIFA Eh, para hacer muchas cosas Ay, esto es loco Cuanto, cuanto vales loquiño Eh, es bueno, eh No sé, hacer, hacer esas Eh, directos Y cosas Compartir con todos Hablar Invitarlos a ustedes A jugar conmigo Y que hablen Eh, me parece bien Si no tienen una cuenta de Twitch Se la pueden crear Es demasiado sencillo Eh, y ya Le dan seguirme Y listo Vamos a enviar este loco También Vamos a poner este loco También Vamos a Vamos a Vamos a Estamos sin afán Igual nos queda solo un sobrecito Para abrir Y No, no tengo ningún afán 89 de ritmo este loco Está bien Poner el mercado de transferibles Vamos a ponerlo así A ver en cuanto se vende Y eso era también como lo que les quería contar Eh, que si me quieren colaborar en Twitch Pues simplemente Le dan click acá abajo en la descripción del video Y le dan click a Twitch Y los manda directos a mi canal Aún no lo he cuadrado Lo tengo que personalizar bien, bien bacano Y si algún loquiño hace banners Y cosas así bien hechecitos Y me quiere dar una manito con eso Pues se los agradecería para cuadrar un poco Twitch También tengo ganas de cambiar el banner Acá de YouTube Eh, de pronto el logo con ganas Eh, pero no sé Estoy mirando Si algún loquiño Eh, sabe hacer buenos banners Pues que se contacte conmigo Y ahí vemos que hacemos Vamos a abrir el último sobrecito Eh, ¿qué pasa chiquillo? ¿Será que me das algo bueno? ¿Algún día? ¡González! Bueno, eh, estos son Ay, este marica sí está como bien Está como bien el marapaca esta Eh, Hugh Delston No sé si se dice así ¡Mandanda! Un portero ¡Homers! Tenemos a Rami Tenemos a González Este loco cuánto valdrá, parce Venatia Tenemos a Lucas Piazón Ivner Rui Patricio Eh, bueno, estos locos ya están Es repetidos ¿Cuánto valdrá este loco, González? La verdad, ni idea Eh, comparar precios No creo que salga ahí No sale en la parte de acá Es un chile No sale para todos los loquiños de Chile Eh, no sé Vamos a mirar Eh, cuánto valen los jugadores Que nos salieron estos Me imagino que son If O no sé si son Sif No tengo ni idea Pero vamos a mirarlos A ver qué tal Bueno, vamos con Dicam Eh, ¿cuánto vales loquiño? Decime que vales buenas moneditas 10 mil monedas Este loco lo puso Es que en 104 mil monedas Corra, parce Ahora que ya te van a dar todo eso Por este loquiño Eh, no está bueno La verdad No me parece tan bueno Eh, lo voy a poner en 20 igual Porque, pues después me imagino Que vale Vale hasta menos Pero miren Por ejemplo en este loco Estaba empujado hasta 7 mil 7 mil 100 monedas No sé Pocas monedas la verdad Creo que hasta Se gana uno más descartándolo Ay, me salí Vamos a buscar a González Eh, que fue el chileno Que nos salió Vamos a buscar a este loco De González Es Mark González Vamos a ver si está por acá Mark González ¿Cuánto vale el loquiño? Buenas monedas Dime que sí Nooo Parce 19 mil monedas Es que no se alcanzan A librar los sobres Que, que mala cosa Que mala cosa Pero bueno gamers Espero hayan disfrutado Este mini pack Opening Claro que se hizo Hasta larguito Ahí hablando Pero es lo que me gusta Hablar con ustedes Eh, pasar un buen rato Espero lo hayan disfrutado Eh, si fue así Pues dejen su like Si no pues Ustedes verán Que hacen Eh, dejen su comentario Comenten todo lo que quieran Suscribanse Si no lo están Y lo que les digo Si me quieren seguir en Twitch Y quieren ser Eh, estar un poco más pendiente De los streamings Y de De nuevos juegos Que se vengan Que aún de pronto No pueda subir a YouTube Porque De pronto me joden Por la fecha de lanzamiento Que no se puede subir O que aquello Pues los estaría Streameando en Twitch TV Me imagino que con FIFA Finfa De pronto lo consigo Un poco más rápido Eh, para Playstation 4 Y pues Eh, obviamente Cuando lo tenga de una Empezaré Parce en Twitch Así para Así que Estén pendientes Eh Acá en la descripción Está Eh Igual el Twitch Es Yescar Yete Y ya Me encuentro muy fácil Pero no Acá en la descripción Está el link Directo Ustedes le dan Click Y boom Ahí los manda Yescar Un saludo para todos Cuídense mucho Si haces banners Pues hablame En Facebook O por donde sea Un mensaje privado En Facebook O ahí vemos Como hacemos Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Suerte Adiós Adiós Gracias.